Saludos, camaradas, todos. Saludos, aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadros. En el día de hoy, este será un programa especial, nuestro programa número 61, y hoy vamos a tener el placer de contar con la orientación de nuestro camarada Jerónimo Carrera. Y por supuesto, el tema que vamos a tratar en el día de hoy tiene que ver con el análisis de los aspectos fundamentales contenidos en la Carta de Jamaica, uno de los documentos más emblemáticos de nuestro libertador Simón Bolívar, y este es el documento objeto de nuestro análisis en el día de hoy. Para ello, nos acompañan los camaradas Cira Pascual, Ireri San Vicente, Carlos Rodríguez y quien les habla, Luis Álvarez. Pero vamos a dejar a nuestro camarada Jerónimo Carrera para que nos introduzca en el tema y fundamentalmente para que nos hable de las características del contexto histórico en que nuestro libertador Simón Bolívar redactó este documento conocido como la Carta de Jamaica. Pues lo primero que quiero decir es la satisfacción que experimento al venir una vez más a esta Escuela de Cuadros. He aprendido mucho aquí porque veo el interés de ustedes por temas que aparentemente, ya en el mundo de hoy, no son de primera urgencia, digamos, pero que son los que pueden alimentar hoy a las nuevas generaciones en un espíritu revolucionario consciente, es decir, duradero. Efectivamente, Simón Bolívar es para nosotros, no solo los venezolanos nacidos en este pedazo de América y del mundo que llamamos Venezuela, sino es para los revolucionarios en general, un gran maestro. Es asombroso que un hombre de una edad que no era un muchacho, pero tampoco era de suficiente madurez, vamos a decir, como para producir documentos de esta altura filosófica, de este pensamiento tan avanzado, vamos a situarnos un poco, pues, en el cuadro histórico en el cual Bolívar concibe estas ideas. La Carta de Jamaica lleva como fecha el 6 de septiembre de 1915, es decir, 1815, gracias, y es un documento, pues, que responde a una situación que había en el mundo en aquel momento, es decir, era el momento en el cual era derrotado finalmente Napoleón Bonaparte, en el cual Inglaterra quedaba con las manos libres para actuar, pues, en el plano mundial, según sus intereses, como una España que quedaba también, al igual que Francia, sumamente debilitada, y por eso Bolívar, que tiene un gran sentido de la situación internacional, le dirige esta carta, supuestamente, se ha dicho que ese era otro, era su destino, a un caballero en la isla de Jamaica, que era una posesión británica. Y es que se dice que ese era un mensaje dirigido al Foreign Office en Londres, pues, porque efectivamente, en su texto, vemos como Bolívar, razonadamente, le propone a Inglaterra que asuma un papel de respaldo al movimiento revolucionario que se estaba desarrollando acá, en las colonias que hasta entonces habían sido españolas. Y es que Bolívar ya tenía un pensamiento muy claro en esta materia. Ya cinco años antes, en 1810, debemos recordar esto, es muy interesante, cuando se dan los primeros pasos hacia la independencia, y prácticamente todos los dirigentes destacados tratan de asumir cargos de dirección, ¿qué hace Bolívar? El joven Simón Bolívar lo que pide es que lo envíen de delegado del movimiento, pues, que nacía en ese momento, no era totalmente independentista, sino revolucionario incipiente, que lo mandaran a Londres. Y es su primera misión, cuando él va a Londres y se entrevista ya con el canciller británico, con Lord Wellesley, él se da cuenta de que en los planes de Inglaterra, sí, efectivamente, está el apoyo a la liberación del yugo español de estas colonias que España había tenido durante siglos aquí en América. pero que eso no lo podía hacer en aquel momento porque estaban enfrentando a Napoleón Bonaparte. Y entonces Bolívar no se queda en Londres tratando de convencer a los ingleses, sino regresa enseguida a Venezuela y se pone, pues, en la lucha directa por la independencia. Pero ya en 1815 Bolívar ve como Inglaterra queda con las manos libres para actuar porque ya no está la amenaza de Napoleón Bonaparte y allí es cuando Bolívar, pues, le propone a los ingleses que apoyen nuestra independencia. Pero es esto muy interesante. Bolívar no le propone a los ingleses que ellos vengan a ser aquí de, digamos, de sustituto de los españoles. Que ellos no asuman, pues, ese papel que sean unos nuevos colonizadores. No. Él le propone unas relaciones de mutuo interés y de respeto mutuo. Eso es una gran lección histórica para nosotros hoy. Nosotros, evidentemente, hoy, trasladándonos a la Venezuela actual, nosotros estamos rompiendo la dominación que Estados Unidos ha tenido acá durante tanto tiempo. Pero eso no significa que nosotros no podamos entendernos con los Estados Unidos. Lo que queremos es una relación de iguales, de mutuo respeto. Esa es una lección bolivariana. Ahora, Bolívar igualmente nos enseña allí cosas muy interesantes. Fíjense ustedes, ese Bolívar que escribe esa carta, esa carta tiene un antecedente muy importante que es el manifiesto de Cartagena que a él él ha escrito precisamente unos dos, tres años antes, no recuerdo exactamente la fecha. y además tiene un complemento que es su discurso en Angostura. Este discurso de Angostura es un desarrollo ulterior pues a la Carta de Jamaica, pero que complementa las ideas de la Carta de Jamaica. Por eso, esta edición que yo tengo aquí de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela que recoge las ideas fundamentales de Bolívar. Y esas ideas fundamentales son precisamente las que emanan de estos tres documentos de gran significación histórica. El manifiesto de Cartagena, la Carta de Jamaica y el discurso de Angostura. Hoy, esto debería ser de lectura obligatoria para todos nuestros estudiantes en la Venezuela bolivariana de hoy. ¿Por qué? Porque si somos luchadores revolucionarios inspirados por la idea de Bolívar, bueno, debemos saber cuáles eran realmente esas ideas. Bolívar no es un simple mito. Nada hacemos con tener un concepto religioso de Bolívar, el padre de la patria. La patria no tiene padre, tiene hijos, pero no padre. Bolívar será un hijo, un hijo predilecto, un hijo muy distinguido de la patria, pero no puede ser padre. Ahora, yo personalmente estimo, pues, que el estudio de estos documentos debe ser una de las materias obligatorias. Yo, me permito decirlo aquí, porque estamos entre camaradas y esto lo dejen. Yo pensé que cuando se creó la Universidad Bolivariana de Venezuela, que esa universidad era precisamente para profundizar estudios del pensamiento bolivariano en sociología, en economía, en historia, porque estos documentos son tan ricos que uno encuentra allí, bueno, materia para estudios prácticamente de toda clase. Yo me pregunto muchas veces, pero, ¿cómo pudo un hombre a esa edad Bolívar tenía, cuando escribe la Carta de Jamaica, déjame ver, 32 años, ¿cómo pudo un hombre a esa edad haber entrado ya con tanta profundidad al desarrollo de la humanidad? Porque Bolívar tiene una cantidad de ejemplos aquí, de la historia antigua, de Grecia, cosas de Asia, que yo digo, bueno, ¿y dónde estudió Bolívar estas cosas? Sí, es un portento esto, y es que efectivamente, Bolívar fue un hombre muy estudioso, un gran lector, y esto es una cosa que debemos nosotros inspirar en nuestra juventud, el estudio, no perder el tiempo en cosas que son necesarias también, el deporte, las canciones, etcétera, pero eso tiene que repartirse el tiempo, hay un tiempo para cada cosa, y Bolívar, pues, lo hizo maravillosamente. Camarada, para irnos adentrando en el texto, teníamos una cita que habíamos escogido que nos ayuda a apreciar esa visión bien precisa que tenía de la geopolítica, específicamente del panorama en el continente, entonces, lo que, si les parece, vamos a adentrarnos en la primera cita del texto de la Carta de Jamaica. Nosotros somos un pequeño género humano, poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevo en casi todas las artes y ciencias, aunque en cierto modo viejo en los usos de la sociedad civil. Yo considero el estado actual de la América como cuando, desplomado el imperio romano, cada desmembración formó un sistema político, conforme a sus intereses y situación o siguiendo la ambición particular de algunos jefes, familias o corporaciones. Con esta notable diferencia, que aquellos miembros dispersos volvían a restablecer sus antiguas naciones con las alteraciones que exigían las cosas o los sucesos, más nosotros que apenas conservamos vestigios de lo que en otro tiempo fue y que en otra parte no somos ni indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles. En suma, siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar estos a los del país y que mantenernos en él contra la invasión de los invasores. Así, nos hallamos en el caso más extraordinario y complicado. Sí, es una cita, bueno, insisto, el documento hay que leerlo todo porque tiene una cohesión, pero sí podemos detenernos en determinados conceptos que pueden tener una significación de particular validez para nosotros. Cuando Bolívar dice que no somos europeos ni somos indios, ¿qué nos está diciendo? Él nos está diciendo que no debemos llevarnos por la idea de que aquí hay una una mezcolanza de cosas, sino que aquí lo que ha surgido es una nueva, digamos, una nueva humanidad. Y Bolívar allí nos hablaba con orgullo de que éramos un nuevo género humano. Esa es una gran lección de Simón Bolívar. Otro aspecto que parece muy interesante la cita es que, bueno, estamos hablando de 1815, todavía ni siquiera hay una consolidación, ni siquiera de la idea de pensar de la idea del Estado-Nación, ni siquiera está muy lejano todavía esa idea, pero me parece que interesante porque aquí lo que está intentando hacer Bolívar es hacer una caracterización propia de la región que les permita apropiarse a la misma gente, a los habitantes, a la gente de aquí, apropiarse de la idea de un espacio que les pertenece, siendo que esto es un elemento fundamental para un desarrollo posterior, fundamental para el desarrollo del capitalismo. mucho tiempo después, pero que sin embargo pareciera ser un elemento indispensable, es la identificación de un espacio territorial, la identificación de un espacio que pertenece a un cierto sector poblacional con ciertas características, incluso sociales, políticas, etcétera. Me parece que este es un elemento que se tiene que ir, bueno, lo pudiéramos comentar rápidamente porque tenemos poco tiempo, pero creo que es fundamental porque va a ser como la base que menos de un siglo después sembrando los cimientos de lo que va a ser un desarrollo del capitalismo en este caso pues dependiente. Es cierto, es decir, para aquel momento indudablemente que era muy temprano pensar en un desarrollo capitalista en un país de las características que tenía no solo Venezuela sino en general pues todas las colonias que había tenido España aquí. Ahora, Bolívar era un hombre que estaba inspirado por ideas muy avanzadas y muchas veces yo me he preguntado de dónde provienen, cuál es la raíz de ese pensamiento revolucionario en un, como se decía después, un oligarca caraqueño como es a Simón Bolívar. Indudablemente que las explicaciones pueden ser varias pero yo me atengo mucho a una cosa que es ese viaje que hace Simón Bolívar, este muchacho rico de Caracas, a París en 1804 y allí afortunadamente él busca un viejo amigo de él que era su maestro Simón Rodríguez. Creo que Simón Rodríguez nos da la clave de la personalidad de Simón Bolívar y de su obra. ¿Por qué? Porque Simón Rodríguez era otro caraqueño que había dando tumbos va a llegar a Francia y va a llegar cuando ya se extingue el fuego de la Revolución Francesa pero quedan residuos allí un tanto clandestinos. Era el grupo de Bavef. Gracos Bavef, si ustedes buscan el texto del Manifiesto Comunista de Marx y Engels lo citan a Bavef como el primer comunista prácticamente. Entonces Simón Rodríguez seguramente entró en contacto con esos círculos porque la diferencia es que Bolívar llega a París como rico en cambio Simón Rodríguez llega a París como pobre. Si Bolívar no hubiera tenido allí a Simón Rodríguez él se hubiera quedado en su círculo rico pero teniendo a Simón Rodríguez eso es lo que le permite llegar a los barrios pobres de París incluso irse a pie con él hacia Italia y de allí viene la clave a mi juicio de todo ese pensamiento. Ok, bueno vamos a un corte y ya volvemos con Escuela de Cuadros. Saludos camaradas usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadros el día de hoy estamos discutiendo el texto La Carta de Jamaica de nuestro libertador Simón Bolívar un texto escrito en 1815 con respecto al texto camarada Jerónimo hay un pedazo aquí que me parece bastante interesante una cita que me parece bastante interesante que toquemos por esto de que bueno el proceso actual venezolano tiene profundas raíces bolivarianas y se enrumba hacia hacia la construcción del socialismo tiene como objetivo enrumbarse hacia la construcción del socialismo entonces mucho se ha dicho incluso yo creo que es Martí el que lo ha tomado en algunos aspectos el que que el proceso actual que tenemos en Venezuela es un proceso que hasta cierto punto no se ha cerrado nunca sino que es el mismo proceso que estuvo hasta cierto momento luchando Simón Bolívar que es este proceso independentista nosotros comprendemos que en un primer momento las condiciones no son iguales pero si es un proceso independentista ya la contradicción en este caso no sería entre colonia e imperio sino que sería ya entre en otra postura que sería como imperialismo y las naciones dominadas las naciones explotadas al doble entonces la cita dice lo siguiente el velo se ha rasgado y hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas se han roto las cadenas ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos y hasta cierto punto yo creo que es bastante importante que tal vez usted nos pueda dar alguna interpretación con respecto a esto porque es hasta cierto punto lo que tenemos en la actualidad en la actualidad hay un sector de la población del pueblo que ha comprendido que nuestro rumbo es el socialismo y vemos como la tarea de Simón Bolívar en este tiempo era fue esa y vemos como en la actualidad a pesar de que las condiciones son distintas nuestra tarea es la misma ser libre ser independiente no sé si usted podría hacer alguna interpretación con respecto a esto claro es difícil hoy en día ubicar a Bolívar en un pensamiento socialista si nos atenemos al manifiesto que ya he citado el manifiesto comunista de Marx y Engels ahí veo que escrito en 1848 ahí se hace mención a diversos tipos de socialismo porque efectivamente la palabra socialismo en sí no es suficiente no define ha habido históricamente ideas socialistas bueno desde Grecia y por eso se habla de los utópicos o utopistas en fin pero hoy en día ya está suficientemente asentado que el socialismo es un proceso histórico en el cual la humanidad gradualmente ha ido entrando por etapas y llega un momento de un desarrollo industrial que genera un proletariado que es el que lleva realmente adelante la idea del socialismo es decir lo demás son digamos especulaciones filosóficas son este me río un poco pero yo no es porque no las tome en serio son digamos prolongación de las ideas del socialismo utópico en nuestro tiempo yo personalmente respeto todas esas expresiones pero quizás porque el socialismo que yo aprendí y que es el que mantengo en alto y en el cual he vivido es un materialismo basado en un desarrollo económico sin una economía sólida una economía independiente que tenga su relación en el contexto de la economía mundial pero sin ser subordinado sin eso no es posible el socialismo el socialismo requiere una capacidad de decisión propia y habrá diversas formas de implementarlo en nuestros días tenemos un excelente ejemplo en la República Popular China los camaradas chinos han actuado en este sentido en forma muy diferente de como actuaron nuestros camaradas soviéticos pero la finalidad era la misma el socialismo soviético convirtió a Rusia de país atrasado en una poderosa sociedad que aún habiendo echado por la borda al socialismo allí vemos lo que es Rusia hoy en día es una de las cuatro o cinco grandes potencias bueno China que era un país subalterno un país donde estaban los europeos hacían lo que les daba la gana en Shanghái hoy en día bueno es una de las primeras potencias mundiales que nos indica eso que el socialismo no tiene un solo camino sino los caminos van de acuerdo con las condiciones de cada país y eso es lo que se desprende a mi juicio como gran enseñanza que ya Bolívar los ilumbraba cuando él allí señala las diferentes posibilidades de desarrollo por ejemplo recuerdo mucho que era allí dice que en Chile la cosa es distinta porque los chilenos tienen otro tipo de formación entonces no iba a poner al venezolano y chileno a la misma fórmula ahí se ve la genialidad de Simón Bolívar su conocimiento profundo sí porque dice que en Chile la independencia está muy ligada a los mapuches una cuestión que yo quería seguir ligando con lo que estaba mencionando el camarada Carlos es que en el texto Bolívar habla de las posibilidades de forma de tipos de gobierno de la república y las dificultades de implementar una república de las dificultades de implementar una monarquía de las dificultades de implementar una monarquía y república en conjunto como era el momento en Inglaterra y como él se estaba dirigiendo a un británico entonces digamos que queda como un atisbo que quizás estamos estoy cayendo en algo que tú decías que es una especulación pero sí que hay un atisbo digamos de que tiene que haber otra posibilidad y que ninguna de las posibilidades existentes en el viejo mundo era una posibilidad para ese nuevo mundo que había surgido entonces yo sí que veo digamos que hay una intuición en Bolívar que tiene que haber otra posibilidad pero que tampoco la desarrolla porque concretamente en términos materiales no podía desarrollar la propuesta del socialismo porque Venezuela o América Latina no estaba industrializada y además la terrorización de Marx todavía no ha llegado entonces yo sí que creo que digamos que sí que hay una intuición o atisbo hacia hacia otra posibilidad que no se llega a plasmar en esta en esta carta bueno una de las cosas que a mí me llaman la atención en la carta de Jamaica es que Bolívar establece diferencias en las posibilidades de desarrollo de las diferentes antiguas colonias sí y dice que para uno hay ciertas posibilidades para otras no pero hay otras cosas en las cuales él cree que en general en general pueden ser lo mismo por ejemplo él rechaza la idea de monarquía se está dirigiendo como tú bien un poco lo dejaste ver a ese caballero inglés que es el gobierno inglés y diciéndole no creen ustedes que porque estamos prestos a recibir la ayuda de ustedes lo que vamos a establecer aquí son monarquía porque es que Bolívar era profundamente republicano pero no iba a rechazar ahí enteramente la idea monárquica porque él estaba halagando a los ingleses necesitaba el apoyo de Inglaterra porque ya se veía venir el intento de España apoyada en la llamada Santa Alianza de recuperar sus territorios en América es la invasión que viene con Murillo que estaba la más grande que hasta entonces había cruzado el Atlántico bueno 15.000 hombres trasladados a España que llegan eso también es importante señalarlo ¿por qué llegan por Venezuela por Margarita? ¿por qué no se fueron a Veracruz? que México era mucho más rico ¿por qué no se fueron al Río de la Plata? y eso tiene una sola explicación porque aquí estaba un hombre llamado Simón Bolívar y los españoles comprendieron muy pronto que la cabeza de todo ese movimiento en el continente era un hombre llamado Simón Bolívar y por eso dirigieron aquí todo su intento ahora yo creo bueno todo esto podemos especularlo que Bolívar había estudiado había recibido también evidentemente la influencia de algunos otros pensadores que no se reflejan allí y creo que en esto es posible posible que él estando en Europa en esos años previos a su regreso aquí haya también entrado en contacto con círculos socialistas que estaban vigentes en toda Europa fíjense que hay una especulación en la cual se dice que Bolívar había tenido ya una hija en Europa que esa hija después fue una de las grandes mujeres dirigentes y ahí la famosa carta para su prima Fanny donde se ven ciertas cosas allí que quedan un poco entre luces y entre oscuras hay otro elemento que parece muy interesante y justamente es porque de ello depende la forma de gobierno de las varias perspectivas que nos presenta Bolívar sin embargo hay un aspecto que se relaciona con este tema es la claridad que tiene que tiene Bolívar y que lo presenta aquí del papel que tienen que tenían las colonias americanas porque dice bueno ellos nosotros nos dedicamos a ser simples consumidores de las grandes empresas europeas y en todo caso sólo éramos ciervos o en el menor de los casos consumidores a nosotros nos dejan la parte de únicamente la producción de las materias primas el saqueo etcétera y me parece que ese es otro punto muy importante porque de eso depende incluso la caracterización de gobierno que debería establecerse entonces no sé si pueda hacer alguna reflexión al respecto desde luego que sí porque en el sistema colonial ya no era simplemente la llegada de unos conquistadores que iban a extraer oro o tal materia prima ya se pasaba a una nueva fase que esos países por eso se viene después lo que se llaman los países neocoloniales que aparentemente son independientes tienen sus propios gobiernos hacen bueno alarde con una bandera un escudo pero están dependiendo de una metrópoli porque su producción es a base de materias primas para exportarla allá y después de esa materia prima que es convertida ya en productos industriales la importan bueno esa ha sido precisamente la situación de Venezuela a todo lo largo del siglo XIX y del siglo XX todavía somos un país que importamos productos hechos de las cosas con que nosotros estamos exportando ese es el nudo que hay que romper para dar un salto precisamente a un país realmente independiente y poder construir una sociedad socialista a mi juicio en este texto en esta carta hay otra cita muy importante que digamos que apunta hacia ese bolivarante imperialista que puede localizar el imperialismo como la contradicción principal y que además en este texto como decías anteriormente bueno lo expone de una manera muy bella muy profunda y lírica incluso la cita dice los estados son esclavos por naturaleza de su constitución o por el abuso de ella luego un pueblo es esclavo cuando el gobierno por su esencia o por sus vicios olla y usurpa los derechos del ciudadano o súbdito aplicando estos principios hallaremos que américa no solamente está privada de su libertad sino también de la tiranía activa y dominante y luego continúa un poquito más adelante cuán diferentes entre nosotros se nos dejaba con una conducta que además de privarnos de los derechos que nos correspondían nos dejaba en una especie de infancia permanente esta cita me parece que es muy importante porque caracteriza claramente cuál es esa contradicción de la esa contradicción en principal en el contexto de la lucha por la por la liberación en el siglo XIX si es el siglo XIX si es muy importante porque muy común fue la opinión en el siglo XIX de que nosotros éramos un país independiente y efectivamente todavía en aquel momento no se sentía pues una una presencia una dominación de una potencia determinada en nuestro país todavía el gobierno que tuviéramos en Venezuela fuera liberal o conservador podía jugar un poco en libertad hacer sobre todo en préstito pues tomar dinero bien fuera de Inglaterra o de Francia o de cualquier otro país pero ya en el siglo XX cuando Venezuela se convierte fundamentalmente en un país petrolero ya aquí se definen los campos primero hay una competencia entre Inglaterra y Estados Unidos representada respectivamente por la Royal y la Standard Oil y la Segunda Guerra Mundial define ya esa lucha a favor de Estados Unidos y Venezuela pasa a ser un país dependiente de Estados Unidos por la debilidad que tiene Inglaterra al terminar esa guerra y eso todavía sigue siendo para nosotros así si hubiera un boicot petrolero que pudieran hoy parece eso imposible pero debemos pensar que en esos países hay investigación científica ya muy adelantada para prescindir del petróleo como fuente esencial de energía y suplirla con otros tipos de energía hacer automóviles que no necesiten gasolina si eso sucediera como quedaríamos los venezolanos esas cosas debemos ya reflexionar al respecto brevemente yo quería mencionar un compañero nos mencionaba que sería interesante relacionar este ensayo esta carta de Bolívar con un texto del Che del 63 que el texto se llama la influencia de la revolución cubana en América Latina en el cual también se hace un panorama del continente y de las posibilidades de ese momento en el continente camarada creo que tenías una cita si que el camarada Jerónimo nos hiciera un breve comentario en relación a a la importancia vital que otorgaba Simón Bolívar lo que tiene que ver con la unión para enfrentar en mejores condiciones a nuestros opresores claro a lo largo de la carta de Jamaica Bolívar plantea varias veces este asunto de la unión de estos pueblos y señala y señala ya las dificultades que había para ello porque él conocía no conocía hacia el sur pero él se había estado aunque brevemente en México había estado de paso por la Habana cuando iba hacia Europa y tenía mucho contacto pues con Centroamérica y Bolívar se daba cuenta de las grandes dificultades que había para unir estos pueblos allí Bolívar llega un poco en forma romántica a hablar de la posibilidad de que algún día dice él se reúnan allí en Panamá los representantes de todas estas repúblicas con repúblicas europeas eso es realmente una cosa alentadora y es lo que estamos tratando de hacer hoy en día hacer un gran esfuerzo de unidad no solamente de los pueblos nuestros sino con los pueblos africanos asiáticos europeos en general bueno lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa Escuela de Cuadro por el día de hoy agradecemos a nuestro camarada Jerónimo Carrera por habernos orientado en la discusión de este de este tema de Simón Bolívar en este documento la carta de Jamaica agradecemos a los camaradas del colectivo que nos acompañaron el día de hoy en las cámaras nos acompañaron y colaboraron con nosotros Chris Yoli y Marvin de la Vega todos bajo la dirección del camarada Reinaldo Maldonado a nuestro colectivo a nuestro usuario de Escuela de Cuadro les recordamos que para los que quieran hacer contacto con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros arroba gmail.com o a través de la página web de Katia TV www.katia.org hasta la victoria siempre camaradas venceremos www.katia.org 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 www. Gracias por ver el video.